Sí hubieron modificaciones en el dictamen que emitió la Cámara de Diputados, modificaciones a la iniciativa original, básicamente son tres puntos, el artículo 15 de la Ley General de Procesos Electorales, se le hizo un agregado, la fracción cuarta dice o decía la ley que para conservar el registro un partido político nacional debía de obtener cuando menos el tres por ciento de la votación total emitida. Le agregaron un párrafo que me comentaron ayer el coordinador, el presidente de la Junta de Coordinación Política, que formaba parte de un documento de trabajo, una propuesta que sí habían presentado partidos políticos y por un error se les fue en el dictamen final, así fue aprobado.